¿También es el tema de la gripe, ah? Habló la porno. ¿Tomas alguna precaución? Mirá, todavía no está el alerta. Quería cumplir con un pedido que viniese, pero estamos protegidos. Bueno, gracias. Hay que ser consciente. Yo creo que nadie de los que está acá es muy consciente de nada. Incluyéndome. Nadie es consciente, dijo las curas. No me cuido de la gripe, por si no, porque tengo un pequeño... Habló de Sandra. Que me saluda, que todos me quieren besar. Entonces no hay manera. Aunque quisiera cuidarme, que la verdad es que pues nada. ¿Y qué consejo le das a la gente? ¿Que tenga sexo o que se cuide más? Bueno, que tenga sexo con gente. Que sepa que está en un buen estado de salud, obvio. El tema de la gripe, ah, no. ¿Cómo se cuida el guayano? Estoy tomando muy seriamente. No es un... De hecho, mis hijos mañana ya no tienen escuela. La responsabilidad pasa por cada uno, ¿no? Si estás enfermo, no contagiar. Y si no te querés contagiar, cuidarte también y evitar ciertos lugares. Familia con los chicos, a pesar de la alerta. ¿Se dio ya de shopping? No, de shopping todavía no. A las cuatro se ponen la semana que viene. Diego Pérez, el coéquiper de Maru. ¿La escuela no? ¿La escuela no? ¿La escuela no? ¿Lo natural? No me agarra la paranoia con nada. Ni con la seguridad, ni con el dengue. Lo normal. Hago lo posible porque si no, no podés salir a la calle. Diego, ¿cómo te vas a bancar un mes de vacaciones de un día? Sí, qué sé yo. Vendrán al programa todos los días estos. ¿Tienes miedo? Sí, sí tengo miedo. Sí, bueno, pero... Ahí está Garzón. Con sus hijos, ¿eh? Bueno, nos lo haremos. Igual conseguimos barbijo. Los chicos con barbijo. Ahí están. Sí, no, no. Una chica muy generosamente nos regaló. Porque no se consigue. Fui a todas las farmacias y no había. ¿Cómo hacemos para estar un mes de vacaciones de invierno adelantadas con los chicos? Si, los vacantes se cierran los dos. No me entere hoy, todavía no lo pensé. Una colonia, una mini colonia de vacaciones en casa. Un carro. Por favor, que nos digan la verdad. ¿Qué pasa? No sé, que nos digan la verdad. ¿Quiere que le digan la verdad? Que están todo así. Empezaron con un beso, el beso no, y estamos en eso. Barbijo no. Barbijo no, me voy a hacer la novela con barbijo. No, pero para... Luisina, ¿cómo así? Yo también te quiero. Empecemos nosotros. Se termina el romanticismo. A la mierda con el barbijo, a la mierda. No, no puede ser. ¿Qué, nos arruina todo el barbijo? No puede ser. ¿Tenés miedo? ¿Cómo te quedás? La verdad estoy seguro que no me voy a enfermar. Convencidísimo. Eso es lo que me... Mariano Torres dice que está seguro que no se va a enfermar. Todo empieza por la cabeza. Los famosos y la gripe A. El cuerpo también. Ahí pasaban. Un saludo a todos los que dieron su testimonio. Pero ahora sí, la vuelta de la número uno.